la iglesia hoy así es que se tienen que ver las cosas con fe amén y bueno es que nosotros mismos podamos invitar y podamos exhortar a nuestros amigos a los que tenemos en célula que puedan asistir a este tiempo tan tan hermoso de verdad decimos que la palabra de Dios dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado entonces busquémoslo mientras que pueda ser hallado hoy Dios me ha permitido traer una palabra que ha puesto en mi corazón desde hace como como un mes y que bueno es cuando Dios le coloca a uno esas palabras en el corazón de uno porque tiene la certeza uno de que Dios está hablando a la vida de uno es muy bonito quiero que por favor vayan a la palabra de Dios a Juan capítulo 4 versículo 23 y 24 amén dice la palabra de Dios más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren por favor por favor inclinamos nuestro rostro me acompañen en una oración si son tan amables Padre Santo Padre bueno Señor hoy me presento delante de ti amado Señor como siervo tuyo Padre Santo como siervo aprobado papito hermoso Señor yo te pido Señor en el nombre de Jesús que tú seas quitando toda humanidad de mi Señor Padre Santo y que te seas colocando todo lo que sea tuyo papito hermoso Señor te pido Señor que tú seas usándome como canal de bendición Padre Santo que la palabra que tú has puesto en mi corazón Señor llegue a este pueblo amado tuyo Señor como tú lo has propuesto Señor que sea esa palabra Señor que edifique Señor que sea esa palabra que aliente Padre Santo que sea esa palabra que traiga alegría en el corazón Señor permítenos Señor atesorar la Señor y hacernos hacedor de ella Padre Santo Señor sé tú con nosotros Señor clamamos por tu presencia amado Señor por tu presencia Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén el título de esta palabra es el significado de la alabanza y la adoración como es el título muy bien buenos discípulos es muy importante que nosotros podamos entender el por qué nosotros danzamos el por qué muchas veces nosotros levantamos las manos el por qué extendemos las manos el por qué nosotros nos postramos el por qué nosotros damos voces de júbilo porque muchas veces dice la palabra de Dios que su pueblo parece por falta de conocimiento y muchas veces nosotros no tenemos el entendimiento que debemos tener para nosotros hacer las cosas con el entendimiento que las debemos hacer y es muy importante y la palabra de Dios nos lo muestra en toda su palabra en toda su palabra de por qué es que nosotros debemos hacer esas cosas estamos viviendo un tiempo de avivamiento un tiempo del mover del Espíritu Santo es un tiempo es un tiempo glorioso es un tiempo maravilloso pero Dios nos quiere dotar para que nosotros seamos podamos administrar ese tiempo de la mejor manera debemos ser buenos administradores de la gloria que Dios está derramando en este lugar porque es muy importante y Dios quiere que nosotros seamos unos adoradores seamos unos alabadores intensamente fervientemente pero aunque lo hagamos de la manera correcta muchas veces las personas llegan acá pueden llegar nuevas y ven un poco de locos aquí saltando y danzando y las personas se preguntan bueno y que será eso porque hacen eso y entonces es interesante saber el por qué nosotros danzamos el por qué nosotros nos gozamos en la presencia de Dios el por qué gritamos esos gritos de júbilo esos gritos de alegría esos gritos de gozo el por qué nosotros lo hacemos y la palabra de Dios nos da la contestación a todas estas cosas a todas estas incógnitas entonces muy importante el objetivo de esta de esta predicación es que podamos entender el por qué debemos nosotros presentarnos delante de Dios en alabanza y en adoración y poder tener el entendimiento como segundo objetivo del por qué hacerlo ok entonces que nos dice la palabra en Juan que Dios está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad y quiénes son esos adoradores quiénes amén 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 quiénes son esos adoradores amén pero tómenlo porque eso es importante que nosotros reconozcamos que quienes somos los adoradores quienes somos los que propiciamos esas cosas entonces es muy importante entender estas cosas como les decía que Dios nos quiere enseñar que nuestra alabanza y adoración sea más intensa que sea más más profunda y para hacerlo debemos tener el conocimiento necesario para saberlo para saberlo hacer por mucho tiempo hemos pensado que la alabanza y adoración simplemente son canciones simplemente son cánticos simplemente es música no la alabanza y la adoración va mucho más allá de los instrumentos de la música va mucho más allá la alabanza y la adoración es la exteriorización de lo que Dios ha hecho internamente en nuestras vidas tiene que ver con el corazón simplemente la música los cánticos es un vehículo que nos asisten pero realmente lo que nosotros exteriorizamos cuando nosotros nos gozamos en la presencia de Dios cuando nosotros nos deleitamos en la presencia de Dios es lo que Dios ha hecho internamente en nuestro corazón es esa expresión de lo más interno de nuestro corazón por eso es que nosotros nos deleitamos nos tiramos al piso nos postramos nos arrodillamos es ese sentimiento de lo que Dios ya hizo acá dentro de nuestros corazones la alabanza y la adoración es una expresión entonces de lo que Dios ha hecho interiormente en cada uno de nosotros muchas veces nosotros pensamos que era cántico ¿cierto? que era solo música que era cantar y muchas veces nosotros lo hacemos de la boca hacia afuera y estamos acostumbrados nos volvemos nos acostumbramos cogemos una rutina de hacerlo únicamente cantamos cánticos de la boca hacia afuera y eso no es alabanza y adoración la alabanza y adoración es cuando nosotros lo bajamos un poco más acá y sale de nuestro interior del corazón y le decimos al Señor como cantábamos ahorita en este cántico tan hermoso que su presencia está aquí que lo podemos ver que lo podemos sentir pero que salga de lo más interno de nuestro corazón ¿cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado a cantar cánticos? muchos muchos nos acostumbramos vemos a los demás haciéndolo y vemos lo que los demás hacen vemos a las personas danzando y nosotros hacemos lo que los demás hacen vemos a las demás levantando las manos y nosotros hacemos lo que hacen las demás personas pero no debe ser así mis hermanos no debe ser así y que pesar que no haya más personas bueno pero ustedes están aquí para ustedes esta palabra sencillamente y a ustedes les corresponde impartirla porque es muy importante tener ese entendimiento realmente de lo que es la alabanza y la adoración que Dios quiere que nosotros tengamos con Él Él está buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad y tales adoradores son los que le adoran la alabanza y la adoración entonces es una expresión de que y como nosotros lo exteriorizamos ¿cómo podemos exteriorizar nosotros la alabanza y la adoración? exactamente cuando nosotros cantamos hay veces que nosotros estamos metidos en una alabanza en una adoración tan profunda nos da gozo pero lloramos de gozo nos da alegría lloramos es de alegría eso es increíble nos dan ganas de danzarnos en lo que hacemos aquí adelante y eso es bonito sentir esa conexión con Dios porque eso es lo que quiere Dios que nosotros nos metamos en esa presencia en esa presencia cuando cuando tú y yo alabamos al Señor no debe ser algo que tomemos como una rutina como algo que hacemos siempre y muchas veces las personas creen que que la alabanza y la adoración es algo que está como dentro del programa de la iglesia es como un esquema que lo venimos a hacer que primero está la alabanza y la adoración no la alabanza y la adoración es mucho más que eso de pronto nosotros lo podamos ver en algún momento de esa manera pero la alabanza y la adoración tiene como objetivo bendecir a Dios tiene como objetivo que la presencia de Dios descienda en este lugar tiene como objetivo que la gloria de Dios se manifieste con poder en este lugar y eso lo hacemos cuando nosotros lo hacemos con la actitud correcta cuando lo hacemos desde nuestro interior de esa manera Dios es el único que conoce las intenciones y los deseos de nuestro corazón lo más profundo de ellos y sencillamente cuando Dios ve eso es cuando desciende con poder dice la palabra de Dios que él habita en la alabanza de su pueblo yo me imagino a Dios allá en su trono él está allá en su trono está de pronto está Miguel está Gabriel están los ángeles están los 24 ancianos y están cantándole todo el tiempo adorándole todo el tiempo diciéndole santo 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 sólo tú eres santo Señor glorioso eres tú en esa majestad tan impresionante en esos cánticos tan hermosos y él ahí sentado en su trono pero de pronto cuando él dice Miguel Gabriel ángeles silencio y él se para de su trono y va al balcón del cielo y mira hacia abajo y le dice silencio porque allá abajo hay un grupo de los redimidos hay un grupo de mis hijos que están adorándome que están cantándome que me están alabando y él inmediatamente dice espéreme ya vuelvo y él baja y se entrona aquí en medio de nosotros y se entrona aquí en medio de nosotros por eso la palabra dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón Jesús habita en las alabanzas de su pueblo y él viene y se entrona en este lugar y empieza a ver una presencia espectacular empieza a hacer algo empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales en este lugar empiezan a haber sanidades empiezan a haber a haber liberaciones empiezan a haber prodigios milagros en medio de nosotros por eso dice la palabra Dios habita en la alabanza de su pueblo y él quiere habitar en la alabanza de su pueblo la alabanza y la adoración no es para que Dios nos bendiga a nosotros no estamos equivocados cuando nosotros le decimos a una persona vamos a mi iglesia camina acompáñame a mi iglesia que que hay que Dios te va a bendecir estamos invitando de la manera correcta porque cuando nosotros venimos acá y en la alabanza y en la oración bendecimos a Dios le decimos cuan grande eres tu Señor cuan precioso eres tu Señor cuan inmenso eres tu Señor sabes como algo natural es que el Señor empieza a bendecir a su pueblo pero primero nosotros lo bendecimos a él y él después nos bendice a nosotros por eso es que por eso es que él se deleita él se goza él se mueve en la alabanza de su pueblo es muy importante que nosotros entendamos esto hermanos de pronto yo nosotros llevamos nueve nueve años vamos a cumplir aquí en la iglesia y si sabemos de alabanza de adoración de de muchas cosas pero como les digo mis hermanos llega un momento de uno en que uno siente esa alabanza y esa adoración de otra manera diferente no de la misma manera que la sentía y eso va cuando nosotros nos acercamos a Dios cuando nosotros empezamos a tener una relación más cerca con él cuando nosotros entregamos nuestra vida totalmente a él porque muchas veces sabes una cosa nosotros nosotros paramos que las bendiciones de Dios lleguen a nuestras vidas por medio de la alabanza y la oración cuando nosotros tenemos luchas aún y seguimos luchando con lo mismo pero seguimos luchando con lo mismo avanzamos un paso y retrocedemos dos Dios no quiere eso en nuestras vidas Dios quiere que avancemos no interesa que avancemos poco a poco pero que no retrocedamos que no retrocedamos en aquello que ya hemos alcanzado y muchas veces retrocedemos y retrocedemos y así no es que Dios quiere las cosas otra cosa muy importante es que cuando nosotros decimos alma mía bendice a Jehová nosotros que estamos haciendo dándole un comando a nuestra alma la Biblia por todo lado nos está diciendo aclamada Jehová venir venir a su presencia venir a venir que entre por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con la alabanza venida aclamada postres en la rodilla en levanten las manos siempre nos está diciendo la palabra de Dios de esa manera nos está hablando y a ustedes como les parece que nos está hablando la palabra no nos está diciendo levante las manos si tú quieres no nos está dando una orden levanta las manos porque Dios sabe lo que puede suceder cuando nosotros le levantamos las manos a Él y nosotros muchas veces nos falta el entendimiento para poder comprender esas cosas que Dios quiere bendecir nuestras vidas Dios todo lo que dice su palabra es para bendecir nuestras vidas es para bendecirnos pero hay otra cosa muy importante que es realmente que entendemos nosotros por alabanza y que entendemos nosotros por adoración perdón un segundo esta agua está más rica ¿alguno les provoca? ¿cierto? la alabanza lo encontramos en el salmo cuarenta y ocho uno vamos a leerlo si son tan amables cuando lo tengan me dicen amén por favor ok dice el salmo cuarenta y ocho uno grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado vamos a repetirlo nuevamente vamos con fuerza ok entonces entonces que nos está diciendo esta palabra que es la alabanza la alabanza es la proclamación y la declaración de quien es Dios y de sus grandes hechos y como lo expresamos y como lo expresamos nosotros con júbilo lo expresamos con excitación con 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 cánticos con danza lo podemos expresar pero entonces la alabanza es la proclamación y declaración de lo que es Dios y de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros y quien es Dios para nosotros no todos al mismo tiempo que me están ensordeciendo Dios para nosotros es el creador del cielo de la tierra y de todo lo que en ella hay Dios es el poderoso Dios es el alfa y el omega Dios es el principio Dios es el fin Dios es el rey de reyes el señor de señores Dios es el eterno Él es desde siempre y para siempre de la eternidad hasta la eternidad ese es Dios Dios es grande entonces estoy proclamando quien es Él esa es la proclamación y ahora declaro lo que Él ha hecho en nuestras vidas que ha hecho en tu vida que ha hecho en tu vida tú eres la misma persona que hace mucho tiempo eras exactamente entonces estamos declarando Él quien es Él cambió mi vida Él me sacó del fango donde yo estaba Él cambió mi vida me hizo una nueva criatura Él me redimió Él pagó un precio en la cruz del calvario por mí me compró a precio de sangre Él me justificó me dio una nueva posición ante el Padre Él es entonces estamos declarando y estamos proclamando de quien es Él y lo que ha hecho en nuestras vidas eso es muy importante que lo tengamos entendido y entonces lo expresamos con júbilo con excitación con música ok ahora que es la adoración y la adoración bíblica es una actitud interna de humildad de humildad de respeto y de reverencia entonces una actitud interna que quiere decir que es una actitud de nuestro corazón una actitud de qué de humildad de respeto y de reverencia a Dios ok ahora como podemos expresar nosotros la adoración con actos visibles en la postura del cuerpo entonces la adoración es una actitud interna de nuestro corazón de respeto de reverencia de humildad y la expresamos visiblemente con las posturas que nosotros hacemos de nuestro cuerpo por eso les voy a explicar de pronto cuando nosotros nos postramos qué significa ello cuando nosotros levantamos las manos qué significa cuando nosotros abrimos nuestras manos qué significa cuando nosotros aplaudimos qué significa y es importante que nosotros tengamos ese entendimiento hoy ahora otra cosa muy importante esa actitud interna de nuestro corazón es sin tener nosotros ningún pensamiento de recompensa lo hacemos de todo corazón sin esperar nada a cambio ahora yo les voy a decir y les voy a a a a mostrar algunas de las posturas visibles con las cuales nosotros podemos demostrar esa adoración a Dios entonces tenemos muy claro lo que es la alabanza y lo que es la adoración lo tenemos totalmente claro de la alabanza la proclamación y la y la declaración de quién es Dios y sus grandes hechos y lo expresamos con júbilo con excitación con música y la adoración entonces esa actitud interna de nuestro corazón de humildad reverencia y respeto y lo expresamos con posturas visibles del cuerpo entendido esto es muy importante ahora no tiene que ser un orden yo las coloqué en desorden pero una de ellas una de esas posturas es que tiene que ver con batir las manos y lo encontramos en el salmo 47 7 1 vayamos a por favor a la palabra de Dios dice pueblos todos batir las manos dice la parte A o sea pueblos todos batir las manos entonces batir las manos que es batir las manos voy a decir otra cosa esto es batir las manos cuando nosotros alabamos y adoramos y termina una alabanza y nosotros batimos nuestras manos le estamos le estamos dando adoración a Dios adoración a Él cuando nosotros siempre batimos las manos estamos dando adoración en todo momento imagínense en una cosa ustedes conocen a a paparotti no el que murió imagínense que paparotti 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 en una en un concierto de paparotti duraron más de una hora aplaudiéndolo y paparotti está muerto está cinco metros bajo tierra pero nosotros tenemos un Dios vivo un Dios grande allá arriba entronado en el cielo y porque entonces no merece Él esa adoración esa adoración es siempre es a la grande y hay una cosa muy importante también que nosotros debemos entender cuando nosotros estamos aquí y viene una palabra y de pronto ustedes adoran esa gloria esa honra esa adoración es para Dios no para ninguno de nosotros para Dios porque Él es merecedor de toda honra de toda gloria de toda alabanza de toda exaltación Él es el merecedor de ella segundo en la parte del Salmo 47 1 en la parte B dice aclamada a Dios con voz de júbilo que es voz de júbilo y porque se quedan callados que es voz de júbilo exacto eso son voces de júbilo cuando aquí nuestro apóstol dice un grito de júbilo Él nos está enseñando que estamos adorando a Dios cuando salen esos gritos de júbilo no es por hacer bulla nunca es porque estamos adorando a Dios con los gritos de júbilo y lo hacemos desde adentro también desde que salgan de adentro entonces estamos adorando a Dios con los gritos de júbilo así que ya no les dé no les dé pena ni vergüenza gritar porque cada que ustedes gritan están adorando a Dios y cada que nosotros adoramos a Dios a Dios Él nos está escuchando ok tercero danzar y lo encontramos en segunda de Samuel 6 14 y dice y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová wow dice y David danzaba con toda su fuerza con toda su fuerza imagínate pongámosle atención a esa palabra toda su fuerza o sea que Él cuando terminó de danzar ya no tenía fuerzas ya las había dejado todas delante de Dios y danzaba